Morbius es una película que hace lo que pocas películas en la historia del cine han hecho, que es cambiarlo. Esta película marcó un antes y un después en la historia del cine. Comprendo que tiene bastantes detractores, pero al mismo tiempo nos tiene a nosotros, los fans, los que saben que esta película no es solo una película, no es solo un producto audiovisual. Morbius es un estilo de vida que sin duda alguna ha cambiado como las personas perciben la vida misma, la evolución del ser humano, la cultura actual del internet, de la sociedad e incluso la psicología misma del hombre. Morbius es una película que toca temas muy profundos acerca de la búsqueda de la esperanza, la búsqueda de qué nos hace humanos y entonces la transformación de Michael Morbius en vampiro no es solamente la búsqueda de un hombre por una cura, sino nos plantea la pregunta de qué es ser hombre, qué es un ser humano y cómo nosotros podemos definirnos como tal. Es decir, nosotros al mezclar nuestro ADN, nosotros al combinar distintos genes y esto es un problema que va a venir al futuro cuando nos toque utilizar la genética para mejorar partes de nuestro cuerpo. Entonces es una película adelantada a su época porque nos habla acerca de temas de genética que vendrán a tocar en el futuro. Un ser humano al implantarse nuevas partes robóticas, mezclar su sangre, hacer terapia genética en distintos aspectos para cambiar partes del hombre. ¿Realmente seguimos siendo hombres? ¿Realmente seguimos siendo humanos luego de que ocurre esto? Entonces, al igual que Kafka hablándonos acerca de la mosca, acá el director, no, mejor dicho, acá el actor, Jared Leto, nos está hablando de Morbius. ¿Y quién es Morbius? Morbius es una analogía, es una metáfora para nuestra sociedad. Nos habla de cómo nosotros hemos llegado a un mundo lleno de consumismo, lleno de opiniones de internet, lleno de banalidad y de cosas pasajeras que no nos hemos tomado el tiempo de ver una película realmente por lo que es. Sin embargo, Morbius viene con una propuesta interesante. Morbius viene con una propuesta nueva. Morbius viene a cambiar por completo el panorama del cine y a darle una vuelta de 180 grados. He aquí una película que no le tiene miedo a ser arriesgada, no le tiene miedo a quizás fallar al vender tickets solamente porque es muy filosófica. No, he aquí una película filosófica, he aquí una película humana, una película cruda que logró desafiar por completo a los estándares del cine actual y logró probar que si haces la mejor película de la historia, la gente lo va a ver. No por nada todas las personas en el planeta Tierra han visto Morbius. Morbius es la película de la historia. Logró superar a The Room, logró superar a Venom 2, logró superar a Venom 1, que todas estas son películas fantásticas. Todas estas películas han hecho antes y un después, pero ninguna como esta película, ninguna como esta película. Morbius, por ser una película que da un antes y un después en la historia del cine, no le puedo poner un 10 de 10, sino le puedo poner un 100 millones de morbillones de puntos sobre 10. Así de buena es, así de buena es. Y entre héroe o amenaza, si la recomiendo o no, sin duda alguna la recomiendo. Mil gracias por ver este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Sobre todo, da tu opinión en los comentarios, es super valioso. Buenas mañanas, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima.